El 2022 ha sido un auténtico reto para muchos de nosotros según lo que he estado escuchando por ahí. Ha habido montones de rupturas, de peleas familiares, de cambios de trabajo, proyectos fracasados, pérdidas muy dolorosas y al mismo tiempo ha sido un año de renacer de nuestras cenizas, de gran crecimiento a nivel interior. ¿Vosotros también estáis agotados? Pues agárrense que todavía vienen curvas. ¡Feliz año nuevo, queridos amigos! ¡Qué gusto empezar el 2023 aquí, con vídeos otra vez! Bueno, técnicamente el año empezó ya hace unos cuantos días, pero vosotros me perdonáis, ¿verdad? Es que me han tenido muy ocupada. Además, si sois como yo, todavía nos estamos recuperando de todo el traje navideño y apenas estamos empezando a organizarnos el nuevo año. ¡Está genial! Todavía estamos más que a tiempo para poner en práctica un par de ideas que nos pueden ayudar a empezar el año verdaderamente con buen pie. Creo que muchos estamos empezando el 2023 con la sensación de hacer borrón y cuenta nueva. Y es emocionante y al mismo tiempo nos sentimos algo abrumados por todo lo que nos queda por hacer. Como cuando das los primeros pasos para escalar una gran montaña. Para mí personalmente este año viene lleno de cambios enormes. Entre otras cosas porque vamos a dejar este piso dentro de un par de meses y nos vamos a vivir a nuestra caravana. Así que aquello de año nuevo, vida nueva, en este caso es literal. En el vídeo de hoy quiero compartir 7 consejos que me gusta poner en práctica para empezar el año bien encaminada. El último es mi favorito y el que me salvó el culo en un par de ocasiones durante el año pasado. Así que quédate hasta el final. O no, pues haz lo que quieras, faltaría más. Número 1. Hacer un balance del año pasado. ¡Wow! Hemos superado otro año más lleno de retos y de aprendizajes. Y ha sido un año especialmente espesito. Tomémonos unos momentos para echar la vista atrás y felicitarnos por nuestros logros. También para revisar las dificultades que nos hemos encontrado por el camino. Para tomar nota de nuestros errores y aprender de ellos. Asegurarnos de que no volveremos a tropezar en la misma piedra. Ahora empieza un nuevo ciclo. Pero fíjate como partes de un lugar muy diferente del que partías el año pasado. Y más aún el anterior. A mí me gusta sentarme con una libreta, un té caliente y una velita a modo de ritual. Para escribir y reflexionar sobre el año que estoy cerrando. Número 2. Hacer un tablero de visión. El tablero de visión o vision board es un ejercicio maravilloso que vengo practicando desde hace ya 7 años. Ya os he hablado varias veces del tablero de visión. Pero si no sabes lo que es, te dejo por aquí este vídeo donde te explico cómo lo hago. Básicamente es un panel con imágenes que representan lo que quieres alcanzar en diferentes ámbitos de tu vida. Y te ayuda a mantenerte motivado y bien encaminado. Más que nada sirve para tomarte el tiempo de pararte a pensar cuáles son tus absolutas prioridades durante el año que va a comenzar. Dónde quieres enfocar tu energía y dejar constancia de ello para recordártelo en los momentos en los que pierdes un poquito el rumbo. Porque los humanos somos así. Empezamos el año súper motivados y a mitad de enero ya no sabemos lo que queríamos hacer. Así que este ejercicio me parece muy recomendable en estas fechas. Que sí, que probablemente es mejor tenerlo listo antes de empezar el año. ¿No te ha dado tiempo todavía? Oye, a mí tampoco. Estoy en ello. Pero aún estamos a tiempo. Bueno, como si lo haces en agosto en verdad. La cuestión es tomarse un ratito al año para visualizar y hacer un poquito de magia casera. Número 3. Minimalizar tu casa y tu vida. ¿Qué mejor manera de empezar el año que sacando de tu vida aquello que ya no necesitas y haciendo espacio para que puedan entrar cosas nuevas? Tanto a nivel material como no material, por supuesto. Podemos empezar por la clásica limpieza minimalista en casa. Ropa que ya no te pones, electrodomésticos viejos escacharrados, esa vajilla que ya no utilizas nunca, libros que ya has leído y no volverás a leer. A mí me toca hacer una seria reducción este año. Es lo que tiene vivir en una caravana. ¡Chan chan chan! Nada más que sacar cosas de casa ya es un gran alivio. Pero podemos seguir haciendo limpieza en nuestra agenda, por ejemplo. ¿De qué tareas y preocupaciones puedes desprenderte ahora para poder dedicar toda tu atención a aquello que más te importa? Me refiero a esas cosas que sí te gustaría hacerlas, pero no son esenciales. Como por ejemplo, remendar aquel vestido viejo o terminar aquel curso que empezaste que no te estaba gustando tanto. ¿Y qué me dices de un buen detox digital? Desprenderte de aparatos que no son imprescindibles. Reducir tu tarifa de datos móviles. Reducir tu tiempo diario de pantalla. Cancelar suscripciones que no te aportan verdadero valor. Por cierto, que hace ya medio año que me quité de Netflix. Y sigo viva. ¿Queréis que os lo cuente en otro vídeo? Pues dejadme abejitas en los comentarios. Saca de tu cocina los alimentos que no benefician a tu salud. Saca de tu baño los productos que contaminan. Saca de tu corazón los rencores que te quitan energía. Saca de tu mente los pensamientos que no te conducen a ninguna parte. Suelta. Suelta todo lo que te aleja de tu propósito. 4. Actualizar tu sistema de agenda. Ya sabéis que soy una friki total de las listas. Yo considero que tener un buen sistema de gestión de tareas es indispensable para el éxito en la vida y para conservar la salud mental. Hacedme caso. Pero con el tiempo he aprendido que el mejor de los sistemas tiende a colapsarse si no le hacemos un mantenimiento regular. A veces, yo qué sé, pasas por una mala época a nivel personal y se te empiezan a acumular tareas, se te desordena la agenda y el sistema deja de funcionar. Así que el inicio de un nuevo año me parece el momento perfecto para revisar nuestra agenda. Sea cual sea el sistema que utilices, dedícate un rato a ponerla en orden y dejarla a punto para que te resulte realmente práctica y que te ayude a alcanzar tus objetivos. Y fíjate también en lo que ha fallado, en lo que no te ha funcionado tan bien en tu sistema y busca nuevas soluciones. Piensa que un buen sistema de agenda está en constante transformación y evoluciona a la vez que tú evolucionas. Número 5. Poner contadores a cero. Ya que hemos puesto a punto nuestra agenda y que además queremos liberarnos de tareas para empezar el año desahogados, es un buen momento para hacer este ejercicio que aprendí en el Máster de Emprendedores. Se llama Poner contadores a cero. Es un pequeño plan para resolver en muy poco tiempo todas las tareas pendientes que se te han ido acumulando y que te pesan en la conciencia. De esta forma podemos empezar el año con los contadores a cero, que es algo maravilloso. Si tienes un buen sistema de agenda, seguro que ya tienes todas tus tareas bien organizadas en listas. Y si no es así, agarra papel y boli y empieza a hacer una lista de todas las tareas que se te puedan pasar por la cabeza. Desde las más importantes hasta las más minúsculas. Y dedica por lo menos 15 minutos a poner sobre el papel todo lo que se te ocurra. Una vez tengas tu lista, hazte un favor y tacha directamente todas las que no sean imprescindibles. ¡Olvídalas! Sácatelas de una vez de la mente. Después marca tus microtareas, que son las tareas que tardas menos de dos minutos en resolver. Bueno, haz todas estas inmediatamente. No tardarás mucho y así ya te las quitas de encima. Después marca las tareas que no necesitas hacer en los próximos meses. Y guárdalas en una lista aparte para proyectos futuros, quizás. Por último, pon todas las que te quedan por orden de prioridad y prográmalas en tu agenda con fecha y hora, a ser posible. Porque lo que no se pone en la agenda es probable que nunca ocurra. Esta es una forma fantástica de quitarte un montón de presión mental de golpe. Y se siente maravilloso cuando vas tachando una tarea detrás de otra. Parece que te quitas kilos de encima. Número 6. Solo un propósito. A la mayoría nos encantan los propósitos de Año Nuevo. ¿Verdad que sí? Nos vemos ante un año completo, nuevecito, y se nos antoja que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todas esas cosas que siempre quisimos hacer. Pero por desgracia, las semanas y los meses van pasando de largo a la velocidad de la luz y nos acabamos frustrando un montón porque no somos capaces de mantener las promesas que nos habíamos hecho. Bueno, este año vamos a hacerlo simple y minimalista y vamos a empezar con solamente un propósito. El que tú quieras, el que más te importe, pero solamente uno. Y piensa que los mejores propósitos son aquellos que son realistas, alcanzables, pero al mismo tiempo suponen un reto. ¿Ya lo tienes? Genial. Pues pon todo tu foco en él, prográmalo en tu agenda si hace falta y asegúrate de dedicarle todos los días un poquito de atención. Todo lo demás es negociable, pero este propósito es tu absoluta prioridad. No hay forma de que no lo consigas. Y si alcanzas tu objetivo antes de terminar el año, pues empieza con otro propósito, pero solamente uno a la vez. Número 7. Armarte un kit de emergencia para momentos de bajón. Reconozcámoslo. Tú sabes tan bien como yo que en algún momento del año, tarde o temprano, va a llegar ese momento de mini crisis. O super crisis. Es lógico, no podemos estar todo el tiempo a tope de motivación. Por eso a mí me gusta tener un pequeño kit de emergencia para momentos de bajón. Y no me refiero a simple entretenimiento barato que te distraiga de tus problemas, sino a una buena colección de recursos de desarrollo personal a los que poder acudir siempre que lo necesites. Todos estamos en un proceso continuo de desarrollo personal, tanto si somos conscientes como si no. Y yo encuentro enormes beneficios en dedicar un tiempo diario a mi desarrollo personal y espiritual, activamente. Y esto, claro, hay muchas formas de hacerlo. Puedes leer libros o escuchar charlas de tus maestros favoritos. Puedes practicar la escritura terapéutica. Meditar, visitar tu lugar de culto, dar un paseo por el bosque, hacer un retiro. Cada cual tiene su forma. Tú sabes mejor que nadie lo que más te aporta y lo que te hace sentir realmente bien. Para mí, minimalizar mi casa es un proceso casi espiritual, por ejemplo. O estudiar herbolaria. Durante todo el año pasado, que ha sido tan raro y me he sentido tan perdida, me he pasado mucho tiempo escuchando a Michael Singer y a Byron Katie, que son dos autores con los que yo conecto mucho. Y me ayudan a salir de la película de terror que proyecto en mi mente. Cada vez que me doy cuenta de que me he vuelto a enredar en la película mental, acudo a ellos y me ayudan mucho. Esto ha sido absolutamente clave para superar mi año 2022 sin un patatús histérico. Me ha faltado poco, pero lo conseguí. Bueno, hazte una lista de recursos que te ayudan en momentos de crisis y pégala en la nevera o en cualquier sitio donde la veas con frecuencia. Y claro está, no hay que esperar a una crisis para aprovechar estos recursos, ¿verdad? Pero está bien tener siempre esta lista a mano porque, especialmente en los momentos de bajón, cuesta más acordarse de lo bien que te hacen. Pues estos son los pequeños hábitos que estoy practicando para empezar el 2023 con energía y con buen pie. Espero que os resulten de utilidad y contadme en los comentarios cuál es vuestro favorito. Muchas gracias por acompañarme hoy. Os deseo a todos un año pistonudo donde los haya y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo que estoy ya editando y preparando vídeos para enseñaros la caravana que me hace mucha ilusión. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y recordad, el foco es lo importante y a disfrutar. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.